¡Qué onda, Bersianillos! Ya estoy otra vez con ustedes con otro tema también importante. Hoy les voy a platicar un tema que jamás les había platicado, pero un tema que también es importante. Quédate con todo esto para que sepas de qué vamos a hablar. Bersianos. Este tema es acerca de nuestra salud para nosotros que andamos trabajando en la calle. Ahora, para que no digan que los riñones y que eso y que tello y todo acá, bueno. Sí, es necesario cuidar nuestra salud y nuestros riñones, así como nosotros cuidamos nuestras ganancias, nuestro coche y todo eso que tiene que ver. A nosotros se nos complica una situación que es el baño. El baño es como nuestro nemesis. Yo la verdad, voy tomando agua, estoy hidratado todo el tiempo, es lo que voy haciendo para ir limpiando mis riñones. Pero existe un problema, el baño. Entonces, el baño es un problema. Y sí, no es mentira, yo también, aparte de que me voy cuidando a mí, voy cuidando al usuario. El usuario también tiene derecho de tomar agua, así como tal. Entonces, yo a la parte de atrás les traigo un botón de agua. Se las voy a mostrar. Ahí está. En su portabase, claro que sí. Ahí está una botellita. Y por la parte de acá, no sé si saben, bueno, pero vamos a verla. Ahí está. Esta es la otra botellita de agua que también yo tengo para los usuarios para que ellos se voy a hidratar todo el tiempo. Y ya se los dije. Este video prácticamente es para eso, para que cuiden sus riñones, eviten infecciones e enfermedades de esta situación por no ir al baño. Es un tema importante y es un tema delicado. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta situación. Vamos a hacer lo que nunca habíamos hecho. Ahora se lo voy a hacer. Ahora se lo voy a hacer. Vamos a darle un poquito de pudor a esta situación para que no se vea tan grotesca. Entonces, es bien sencillo. Yo en lo personal no sufro. Ya se los he dicho. Yo no tengo por qué sufrir. O sea, la verdad yo no vine a este mundo a sufrir. Aunque sea Uber. Aunque sea lo que sea. Ya no tengo por qué sufrir. Entonces, para eso tenemos una macetota que nos dieron para pensar. Para hacernos las cosas más ligeras, más productivas, más provechosas, más de todo. Entonces, bueno. Ya se imaginarán de lo que estoy hablando. Sí. Ahora les voy a presumir mi meón car. Así le he puesto yo. El meón car. Bueno, ¿para qué sirve el meón car? Bueno, el meón car es para cuando tienes la necesidad de hacer del baño. Hombres, desgraciadamente mujeres esta vez no las puedo ayudar. No conozco acerca del tema, pero a los hombres van a ser que les puedo ayudar. Es para cada quien y cada quien en el pueblo. Pueden decir, ¡ah! ¡Qué cochino! No, no, no es cochino. Es higiene. Es higiénico. Es limpio. Es infinidad de cosas, ¿no? Bueno. El meón car. ¿Qué es el meón car? Es un bote. No es un bote como tal. ¿Para qué sirve el meón car? Ah. Sirve para todas estas veces que te anda del baño o orinar, que te anda del baño y quieres orinar y tienes que ir. Y no puedes ir en ese momento que estás muy lejos de una gasolinera o que ya no te aguantas y tienes la necesidad pues incluso de bajarte al coche y orinar en la calle. Que se ve mal y corres el riesgo. Bueno, corres el riesgo de que te vean las autoridades y ¿qué crees? Bote. Y a dormir calientito con otros compas ahí adentro, ¿no? O pedir permiso en una casa o infinidad de cosas. Pero tú sabes que el aguantarte, el orinar, bueno, produce infecciones, enfermedades, impotencia incluso. Este, muchas situaciones. Es por eso que no te aguantes. Pero improvisa. Entonces improvisa. Yo la verdad sí improvisé mi meón car, como te lo acabo de decir. Y la verdad es una chulada. Es una súper chulada. Te lo presento. Aquí está abajo, aquí lo tengo, me voy a agachar. ¡Tarán! Este es mi meón car. Este es mi meón car. Dicen que una botella es funcional. Yo te estoy honesto, a mí no me gustó la botella. ¿Y por qué no me gusta la botella? Porque eso sí se me hace antigénico, este, de todo, ¿no? Y además, si tú eres como yo, que gracias al cielo, estás favorecido, me explico. Entonces, pues obviamente, hacer dentro de una botellita, con un orificio chiquito, se complica. ¿Me entiendes? Entonces, pues si estás favorecido como yo, pues ve este agujerote que tenemos. Que sin problema alguno, puedes aquí mero, sin broncas. No necesitas bajarte del coche, no necesitas hacer otra cosa. Este bote, si es mi meón car, está maltratado porque lo traigo en la cajuela, pero también está demasiado limpio, porque lo limpio. En mi cajuela también aparte traigo un bote con agua, con jabón y cloro, que después de hacer mi necesidad, lo enjuago. Esto lo deposito, pero en un lugar donde no se nota, ¿no? Y lo enjuago. Queda bien limpio. Lo abres y huele a limpio. No huele a nada. No guarda olores, no hay mucho menos, ni nada. Y está totalmente limpio. Es de uso personal, obviamente, no se lo ando prestando a medio mundo, ¿no? Nada más es para mí. Y es bien cómodo. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu asiento. Te voy a enseñar cómo. Lo destapas. Primero que nada, va en la cajuela. Lo que quieras trae, pero a mí no me gusta exhibirlo, entonces lo traigo en la cajuela. Voy en el viaje, voy manejando y tengo que entregar el viaje. Me apuro. Ah, ya voy bien rápido. Me dan ganas de orinar, entonces, pues, finalizo el viaje. Me bajo, voy corriendo, abro la cajuela. Me traigo mi meón car. Mi meón car. Lo destapo. Tengo siempre también mi trapo a la mano. Este, que este prácticamente es el que me va a ayudar. Porque puedes orinar en la calle, en el centro, pasando gente, sin necesidad de que se encuentre que estés orinando. Puedes hacerlo sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la técnica? Tienes que ir recorrer tu asiento un poquito hacia atrás. Inclinas tu asiento, tu respaldo, lo inclinas un poco. Lo destapas tu meón car. Entonces, ya que lo destapaste, pues, ahí más o menos tenemos acá. Esta posición, este meón car, obviamente lo vas a usar así. Ahí está, más o menos. Este meón car va a entrar aquí. Exactamente ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, pues, bien sencillo. Nada más lo inclinas un poquito. Así, en dirección a desabrochas. Haces lo que tienes que hacer. Haces lo que tienes que hacer. Y ya que entró, ya que lo preparaste aquí, prácticamente, pues, haces esto. Y bien a gusto. Y la laña. Y bien a gusto. Y uno, dos y tres. Adiós. Acabaste. Se acabó. Se acabó el cotorreo. Pasó la gente. Tú hiciste, no te bajaste. Estás checando tu celular, según tú. No pasó nada. Quitas tu trapo. No das tu meón car. Ya está el líquido adentro. No tapas. Ya disfruta. Ah, no, no, no. Es a cuerda. Sencillo. No te orinaste, no te mojaste, no huele. No tienes que estar escurriendo como una botella escurra. Bueno, si te lo vuelvo a repetir. Si estás favorecido, como yo, si vas a escurrir. Si no, no hay ni una botella de cualquiera. Y pues, ya, no, sin problema. Entonces, bueno. Independientemente de que vayas por un viaje. Y vas corriendo por ese viaje. Entonces, antes de llegar por ese viaje, no tienes que desviarte a ir a orinar. Simplemente haces una parada como si estuvieras en un semáforo. Corres a tu cajuela. Te traes tu meón car. Lo utilizas. Lo vacías. Lo pones a la cajuela. Y posteriormente lo puedes enjuagar para que... ¡Cuberciando! Bueno, ya te lo platiqué. Entonces, ahora, aprovechalo. Que te sirva de mucho esta información. A mí la persona me sirve mucho. No gasto en baños. No pierdo tiempo. No me arriesgo a pararme en un lugar inseguro. De estar volteando para todos lados. Sin ningún problema. Incluso entre semáforo y semáforo lo puedes hacer. Es cuestión de que tú te acomodes. Es limpio. Es higiénico. Y además, sobre todo, cuida tu salud. ¡Cuberciando! ¡Listo! ¡Ay, me robaron! Aquí está. Ofrécele a WIT al usuario. Te va a dar cinco estrellas. Cuberciando. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!